¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Oigan, como pueden ver, el audio no va con el video porque mi video se quedó sin audio, no sé qué pasó pero les estaba diciendo que iba a ser un pan de banana porque tenía unos plátanos en el refri de Jessy y pues ya estaban muy negros entonces decidí usarlos y aquí tengo 4 plátanos ya machacados la verdad es que hacerlo es súper fácil necesitan 3 plátanos, yo usé 4 pues porque ya tenía los 4 van a necesitar 1 taza de harina, 1 cucharada de hornear y 2 huevos, también es opcional si le quieren echar algún tipo de nuez o algo y eso es todo, lo van a mezclar primero van a mezclar los huevos con el plátano y después en otro van a mezclar harina, polvo para hornear y luego los vamos a juntar y yo esta vez los hice en el microondas porque no sé usar el horno en la casa así es que los puse en un bowl de esos como para cereal y estuvieron más o menos en 5 minutos pero lo fui poniendo de 1 minuto en 1 minuto para que no se explotaran ni nada y más o menos en 4 o 5 minutos están si lo hacen en una tacita, en una taza en 2 minutos ya queda y pues nada eso es todo, les voy a enseñar como quedó aquí como pueden ver, le unté un poquito de mi crema de cacahuate con chocolate que hice y la verdad es que sabía muy muy rico así es que si ustedes quieren hacer un postre que no sea como tan super dulce pues esta es una opción yo no le puse azúcar al pan de plátano porque el plátano ya estaba muy dulce y pues lo quería comer con un poco de mi crema de cacahuate así es que siguen viendo porque más adelante viene la receta de la crema de cacahuate hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? el día de hoy mi cabello anda muy rebelde pero, no por eso, no les voy a enseñar el día de hoy les voy a enseñar a hacer dos cositas, son dos postrecitos bueno, lo primero que les voy a enseñar es ayer les puse una foto de una crema de cacahuate con cocoa y hoy les voy a enseñar la verdad es que tengo super poquito cacahuate que me sobró pero, pues con esto poquito les voy a enseñar como hacerla son super fácil, tres ingredientes necesitan cacahuate pelado ya, sin sal necesitan azúcar glass y necesitan cocoa la azúcar glass, yo la reemplacé por stevia así es que ustedes también lo pueden hacer y les voy a enseñar primero hay que dorar un poquito los cacahuates si ustedes tienen un horno perfecto pues pueden meter los cacahuates a dorar ahí o hacerle como yo y los pueden dorar aquí en un sartén no les va a tomar mucho tiempo, ¿ok? luego van a necesitar una super buena licuadora o un procesador de comida aquí en la casa hay uno de estos es super chiquito y lo vamos a hacer ahí así es que vamos a dorarlo les explico la receta normal lleva dos tazas de cacahuate una taza de azúcar glass y media taza de cocoa entonces lo que pueden hacer es omitir el azúcar y ponerle solo el chocolate o ponerle un poquito de stevia si no les gusta el azúcar normal o no pueden comerlo yo la primera vez que lo hice lo intenté hacer en la licuadora normal y tardé muchísimo y no quedaba pero después agarré esta chiquita y lo empecé a hacer por pedacitos y quedó perfecto la verdad es que sale super rico hice unos yo hice solamente una taza de cacahuate y me salió super poquita así crema de cacahuate además pues duró un mes entonces tampoco es que la vamos a tener meses en el refri tampoco hagan tantísima si se les acaba pues fácil hacen más y ya pero les voy a enseñar como quedan los cacahuates ya que están doraditos pueden ver ya aquí la diferencia en los cacahuates como ya están doraditos no los dejen mucho tiempo porque si no pues se van a quemar y van a saber feos pero les deben de quedar así más y menos todo doraditos que cambien de color y eso es todo para los cacahuates ya que están los van a poner en su procesador o en su licuadora y ahora empezamos primero primero tienen que poner el cacahuate no pueden echar todo junto para que no se haga un batirillo primero el cacahuate la verdad es que si tarda un poco miren ahí la llevamos otro poquito miren cuando vean que ya ahí la llevan le ponen su azúcar yo le voy a poner ahorita poquita azúcar nada más una cucharadita ahora sí ya que está un poquito más batidita vamos a hacer lo mismo con la cocoa de esta le voy a poner una y un poquito más y otra vez a licuar listo miren así les va a quedar si les gusta ustedes con pedacitos de cacahuate se los pueden echar al final y ya revolver y pues ya esta es la que yo hice ayer de ayer me salieron dos tarritos y medio de este y regalé ayer uno a un amigo y pues para que vean más o menos que es bien poquito lo que le sale con una taza entonces ahorita pues probablemente con esto que hice me va a salir otro fresquito de estos la verdad es que está súper fácil y miren en un pan parece nutella pero sabe literal la crema de cacahuate con chocolate así es que si tienen antojo pues no es tan dulce como comerse un pan con nutella porque vieron que le eché súper poquita azúcar o pueden omitir el azúcar si de plano no pueden comer nada de azúcar o ponerle a lo mejor stevia o algo así vamos a ver qué tal quedó me gusta porque no es como tan espesa como la que venden en el súper y la del súper me gusta pero me gusta como con mermelada porque si no la siento muy seca y esta no se siente así vamos a pasar a la segunda receta que también es súper fácil vamos a hacer unas trufas de chocolate hacer trufas de chocolate es súper súper fácil tarda un poquito por el tiempo que llevan en el refri pero es muy fácil para las trufas tengo aquí varias cosas tengo chocolate amargo bueno semi amargo un cuarto de y también tengo chocolate de leche tengo media crema pueden comprar de la que sea digo no no pasa nada con una de estas alcanza para esos dos porque en realidad lleva muy poquita y luego las trufas si no saben cuáles son son esas bolitas de chocolate que nos comemos a veces vienen como con granillo con coco entonces yo tengo un poquito de nuez que me sobró de la tarta de la vez pasada tengo almendras que me sobraron de lo de Sophie tengo cocoa y tengo chocolate blanco y chocolate oscuro para decorar las que me salgan lo voy a hacer muy fácil lo voy a hacer en el microondas porque normalmente se hace a baño maría pero muchos de ustedes me van a decir que se les quemó o que es más difícil y así entonces en el horno se puede hacer solo que ojo tienen que irle poniendo de poquito en tiempo o sea de poquito en poquito 30 segundos y luego otros 30 segundos y le meneo y veo cuánto le falta pero traten de ponerlo de 30 en 30 porque si le ponen ah ya sé que en 2 minutos está le ponen 2 también se quema en el horno entonces así háganlo y luego le vamos a poner la crema sáquenlo con mucho cuidado del horno porque pues el traste va a estar caliente y miren como ya se ve un poco derretido entonces le vamos a menear así y ahorita se va a derretir un poquito más miren como va o sea fueron 30 segundos y luego otros 30 y no lo he metido más tiempo y probablemente necesite tal vez otros 30 segundos tal vez no vamos a darle oigan traten de ser muy gentiles con el chocolate porque si bien si es fácil pero pues también es súper fácil arruinar el chocolate se puede quemar se hacen grumos entonces ahorita le vamos a poner un poquito de crema aquí miren con ese minuto que lo metimos estuvo ahorita ya estoy haciendo el otro el de leche eso es así que les queda así sin grumos si su chocolate viene en pedazos muy grandes como este cortenos un poquito para que sea más fácil y ahora le voy a poner de esta la verdad es que necesito como un cuarto de la cajita solo le ponen su leche así esto va a hacer que cuando se enfríe el chocolate en vez de quedar duro como hace rato como este va a quedar como una masita entonces ya esa es la trufa y así le revuelve bien todo miren ya está bien revuelto que no les quede muy aguado por eso hay que ponerle super poquita crema para empezar pero ahorita lo queremos así y lo voy a meter al refri más o menos una hora para que después podamos formar nuestras bolitas sin problemas mientras tanto voy a picar la almendra y la nuez para después hacer nuestras bolitas y ya cubrirlo con eso con otras con cocoa y otras con chocolate duro el otro solo lo voy a derretir y las voy a meter ahí ya está mi chocolate ya está así miren durito así es que ya derretí el otro chocolate también este solo lo derretí así solito y este se me amargo igual solo lo derretí solo se me explotó toda la cuca voy a ponerlos aquí vamos a empezar con los que van a llevar chocolate porque les voy a enseñar porque no quiero que se me enfríe el chocolate y no poder hacerlo entonces van a tomar mira queda como una pastita entonces toman esto y hacen una bolita y luego la meten en su chocolate para cubrirlo y lo sacan con un tenedor para que así puedan escurrirle el exceso así los vamos a hacer todos y vamos a hacer así todos ya fui al refri y ya están listas las trufas se las voy a enseñar como quedan más o menos y las vamos a embolsar miren así ya quedan ya están secas así es que ahora tengo unas bolsitas aquí un poquito de cordoncito y las vamos a embolsar así quedaron ya miren creo que tres es un buen número porque están bastante grandes creo que quedaron bien la verdad es que si quieren darle algo a alguien pero pues no tienen mucho dinero quieren darle a muchas personas este es como una súper buena opción y no tienen que hacerlo así redondito lo pueden hacer de otras formas así como esto parece un gusano o pues si les sale el corazón corazón o cuadrados las trufas las trufas no están nada difíciles sobre todo si la hacen en el microondas como yo lo hice para derretirlo lo único que sí es que les va a tomar tiempo porque tienen que esperar a que se enfríe y luego decorarlas y otra vez esperar a que se enfríe para empacar eso sí lleva tiempo pero pues en lo que esperan pueden hacer otras cosas claramente a lo mejor la crema de cacahuate la pueden poner en un tarrito bonito con un moñito algo bonito para regalar o pues para servir ese día como su postre eso es todo espero que estos postrecitos les sirvan